Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en El Paso. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, soy Brian Pérez y pues estoy en el equipo Atlas y hasta ahorita vamos bien, estamos en cuartos de finales y pues a darle. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo, cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.